amados hermanos continuamos con la lectura de la palabra de dios hoy seguimos con el libro de los hechos en el capítulo 25 esta es la versión reina valera 1960 hechos 25 1 pablo apela a césar llegado pues festo a la provincia subió de cesarea a jerusalén tres días después y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra pablo y le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a jerusalén preparando ellos una celada para matarle en el camino pero festo respondió que pablo estaba custodiado en cesarea a donde él mismo partiría en breve los que de vosotros puedan dijo desciendan conmigo y si hay algún crimen en este hombre acúsenle y deteniéndose entre ellos no más de ocho o diez días venido a cesarea al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído pablo cuando éste llegó lo rodearon los judíos que habían venido de jerusalén presentando contra él muchas y graves acusaciones las cuales no podían probar alegando pablo en su defensa ni contra la ley de los judíos ni contra el templo ni contra césar he pecado en nada pero festo queriendo congraciarse con los judíos respondiendo a pablo dijo quieres subir a jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí pablo dijo ante el tribunal de césar estoy donde debo ser juzgado a los judíos no les he hecho ningún agravio como tú sabes muy bien porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho no rehúso morir pero si nada hay de las cosas de que éstos me acusan nadie puede entregarme a ellos a césar apelo entonces festo habiendo hablado con el consejo respondió a césar has apelado a césar irás pablo ante agripa y berenice pasados algunos días el rey agripa y berenice vinieron a cesarea para saludar a festo y como estuvieron allí muchos días festo expuso al rey la causa de pablo diciendo un hombre ha sido dejado preso por félix respecto al cual cuando fui a jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él a estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación así que habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación al día siguiente sentado en el tribunal mandé traer al hombre y estando presentes los acusadores ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto jesús ya muerto el que pablo afirmaba estar vivo yo dudando en cuestión semejante le pregunté si quería ir a jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas más como pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de augusto mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a cesar entonces agripa dijo a festo yo también quisiera oír a ese hombre y él le dijo mañana le oirás al otro día viniendo agripa y berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de festo fue traído pablo entonces festo dijo rey agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho y como él mismo apeló a augusto he determinado enviarle a él como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor le he traído ante vosotros y mayormente ante ti o rey agripa para que después de examinarle tenga yo que escribir porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra y no informar de los cargos que no se han presentado en el momento en el momento en el momento en el que Gracias por ver el video.